Biosmart, un bioestimulante compuesto de metabólitos de fermentación de levadura que protege la floración y estimula sus rendimientos. En cada campaña, los cultivos se enfrentan estreses abióticos como sequía, variaciones de temperatura, viento, heladas o granizo. Estos estreses tienen un impacto negativo sobre el cultivo, provocando una pérdida del rendimiento. En el cultivo de BID, los distintos estreses abióticos como la falta o exceso de agua, heladas, altas temperaturas, pueden afectar negativamente la etapa de brotación. Por último, durante la floración, una etapa crucial en la determinación del rendimiento, el impacto de los estreses abióticos pueden provocar problemas como aborto floral, guaje y corrimiento. A lo largo de todo el ciclo productivo, hasta un 50% de la pérdida de rendimiento puede estar relacionada con los estreses abióticos. Biosmart le permite a los productores asegurar su rendimiento y calidad al reducir los impactos de los estreses abióticos. Una aplicación de 2 a 3 litros por hectárea de esta solución líquida estable ofrece a los productores la facilidad de uso. Además, su compatibilidad en la mezcla de tanque con productos fitosanitarios y de nutrición vegetal permite aplicarlos juntos, sin necesidad de aplicarlos por separado. Biosmart también puede utilizarse en la agricultura orgánica. Biosmart consiste en una amplia gama de compuestos orgánicos provenientes de la fermentación de levadura. Contiene una gran cantidad de metabólitos, aminoácidos como la prolina, ácidos fúlbicos y húmicos, elementos minerales como el potasio. Durante casi 10 años, el equipo de Agroxin ha llevado a cabo una gran cantidad de ensayos para comprender mejor los modos de acción aplicados en la respuesta genómica, metabólica, celular y fisiológica. A partir de 3 horas después de la aplicación de Biosmart, muchos genes son estimulados durante un periodo de al menos 10 días. Durante este periodo, 8 genes se expresan continuamente. Estos genes están implicados en el control del estrés abiótico, la floración y la actividad fotosintética. A nivel metabólico, se ha identificado la actividad antioxidante. En caso de estrés hídrico, Biosmart promueve la acumulación significativa de ascorbato peroxidasa, un antioxidante reconocido, limitando el impacto del estrés oxidativo que puede llevar a la muerte de las células vegetales. A nivel celular, Biosmart también limita el impacto del estrés osmótico, manteniendo la turgencia celular y limitando así la pérdida de agua en las vacuolas celulares. Todas estas respuestas hacen que la planta mantenga la actividad fotosintética y se limite el aborto de las flores para asegurar el rendimiento. En BID, Biosmart es aplicado en una dosis de 2 a 3 litros por hectárea, en brotación, floración y cuaja. Su eficacia ha sido probada en casi 20 países del mundo, donde el producto se vende actualmente. En Argentina y Chile, el promedio de 20 ensayos ha demostrado una disminución en millerandaje del 11%, logrando una mejora sustancial en el cuaje sin afectar la calidad y una excelente uniformidad del calibre Bayas en el racimo. En aplicaciones en brotación con daños por heladas, se pudo observar un incremento del orden del 20% en el largo del brote. Biosmart también se puede aplicar a muchos otros cultivos con excelentes resultados como cítricos, frutos de pepita y carozo, cerezos, frambuesas y frutillas, cultivos de hojas, hierba mate, té y hortalizas como tomate, pimiento y lechuga. Para obtener más información sobre Biosmart y otras soluciones de bioestimulantes de Agroxin, Biosmart y otras soluciones de bioestimulantes de agroxin. Biosmart y otras soluciones de bioestimulantes de agroxin. Gracias.